Mira, cada vez hay más gente que nos apoya, Martín. Y yo, muchachos, hagamos un brinde por mi cabrón. David, estoy muy contento de que puedas entrar nuevamente a clases. Gracias a usted, Martín. ¡Salud! ¡Salud! Gracias, papi. Hola, estoy muy contenta por ti. Te felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias, papi. Estoy tan contento, David. Mi papá también está feliz. Finalmente todos queremos lo mejor por la universidad. Martín, yo te quiero felicitar. Has sido tan valiente, tan grande. Magdalena, es que todos hemos sido muy valientes. Sí, claro, pero tú has sido tan generoso, tan amigo. Yo no creo que yo de verdad me merezca... Martín, Martín, déjame terminar, ¿ya? Yo necesito decirte algo que me está pasando hace algún tiempo. Yo te admiro. Y creo que me estoy enamorando de ti. Mira, niñiguita, y te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Sí. Andrés. Hola, Martín. Hola, Andrés. Hola, Magdalena. Bueno, vine a felicitar a David. ¿Qué es lo que es ese perro? Bueno, me parece estupendo que estén celebrando. ¿Ustedes en qué estaban? Conversando está. Bueno, Martín. Por lo tanto, habrá que felicitarte. Finalmente calamos, ¿no? Sí. Hiciste lo correcto, hermano. Gracias. Voy a ir a saludar a David. Permiso. David. Lorena. Yo... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Hola. Yo... Yo mejor me voy a clase. Permiso. ¿Te sientes bien? No puedo más. ¡Magnalina! ¿Qué te pasa? ¡Martín! A ver. Tranquila, tranquila. A ver. Martín, ven. ¿Qué pasó? No sé, se siente mal. No sé qué tiene. A ver, mira, mira, mira. ¿Puedes hacer una vaca de nación? Pero... Escúchame. ¿Quieres que te lleven? ¿Qué bien? No, no. Yo no quiero ir a mi casa. Oye, ¿por qué no le llevas tú? Lo que pasa es que yo ando en moto y... No se preocupen por mí, por favor. Llegarán un taxi. Sí, hágame una vaca. Yo... Yo tengo algo de plata aquí. Eh, Catalina. Acompáñame. ¿Yo? No, no creo... No, no creo... No, no creo... No, no creo... Cuidado. Gracias. Acompáñala, Martín. Yo me quedo acá. No, gracias. No, no se preocupen. Yo estoy bien. Puedo seguir sola. Gracias. No, no, no. Yo te acompaño. Espérame ya. Déjame seguir. Martín, disculpa. Yo no sé qué me pasó. No quería molestarte. No te preocupes. Está bien. Gracias. De nada. Chao. Tengo. Martín. No me vas a decir nada por lo que te dije. Madalena... No tengo nada que decirte. Dejémoslo así. Es que yo necesito hablar contigo. Lo mejor que puedes hacer es... descansar. Martín. Necesito saber. Yo... Yo ya te dije que me pasaban cosas contigo. Y necesito saber si... si sientes algo. Algo por mí. Disculpa, yo... yo creí que... te perdonó. Magdalena. Tú sabes que hoy día pasan cosas contigo. Pero también sabes que yo soy amigo, André. yo no podría. Magdalena. Papá, ¿tú te acuerdas de Martín? Perfectamente. ¿Cómo estás, señor? Eli y Catalina me vinieron a dejar. Hija, esta tarde... Teruca, Maximiliano y Andrés... vienen a tomarse unos tragos. ¿Yo cuento con tu presencia? Sí, papá. Buenas tardes, pues, señor Hidalgo. Buenas tardes, señor. Adiós, Magdalena. Adiós, Martín. Comiso. Comiso. No me gusta nada de este muchacho. no quiero verte nunca más con ella. ¿Y no me quedó otra que venir a hablar con mi mamá? Papá, tienes que tener mucho cuidado. Si te pillan, yo no sé qué es lo que vamos a decir. Hombre. Nosotros dos tenemos que hablar. Con mi no se preocupen, yo... me dejo conversar tranquilos y me voy a ir a pisar el nado. Permiso. Gracias. Francisco. Francisco. ¿Magdalena? Ay, mi hermanito Ay, no lo puedo creer Ay, no lo puedo creer Es que... ¿Qué estás haciendo acá cuando llegaste? Magdalena Francisco, ¿qué estás haciendo acá? Lo que pasa... Lo que pasa, Magdalena, es que yo nunca me fui de Chile No te creo, es toda una broma, no te creo No, 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 hermanita, yo... Yo nunca me fui Yo estoy viviendo en una playa En una comunidad ¿Y ustedes sabían? Te entiendo Te entiendo Magdalena Magdalena, yo sé que no estuvo bien que no te lo contáramos Pero José Francisco necesitaba un tiempo No quiero tus explicaciones, Andrés Yo quiero hablar con mi hermano Es mejor que lo dejemos solos ¿Qué hiciste, Francisco? ¿Qué fue lo que hiciste? Magdalena Qué nervio ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mira lo que pasa Están haciendo una reunión de la alianza Para elegir a las candidatas a reina ¿Hay quiénes irán a elegir? No sé, no me interesa mucho, la verdad Ay, a mí igual me encantaría ser reina Imagínate Padre La Magdalena Rieta De todas maneras Sí Ella está de lujo Está de lujo Es la más bonita Es la más bonita No conviene que sea la más bonita Me van a perdonar, colegas del jurado Pero ya que la profesora Gres Tiene que participar en la alianza legal Y no puede ser reina Yo creo que la candidata ideal Para ser reina aquí Es la señorita Paula Kuzavich ¡No! Para usted, la Paula será una reina Pero la Magdalena Rieta es una reina, reina universal ¿O no, Martín? ¿Qué? Una reina Una magdalena Una reina Yo, compañeros, prefiero no apitar No, pero mire En calidad de belleza Belleza Sí, sí, sí No, 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 no No puede ser Yo sé, coño, me ven ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuéntame! ¡Villalobos! 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 ¡Suscríbete al canal!